Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que estéis muy bien. Y en el vídeo de hoy os tengo preparada una de brochas que yo suelo usar o que me gustan para trabajar el fondo de piel. ¡Cliche! Bien, como os he dicho al principio del vídeo, esto ha estado muy solicitado porque lo dejé caer en uno de los vídeos y todos empezasteis a escribir y me dejasteis en comentarios que sí, que hiciera el vídeo de qué brochas son ideales para trabajar en una base de maquillaje, es decir, para trabajar el fondo de piel. Bien, yo tengo aquí un puñado, ¿vale? Un puñado de brochas de todas las que yo tengo, las que yo uso y cómo las uso, para qué efecto las uso, es decir, qué acabado quiero conseguir con esa base de maquillaje usando esa brocha. Y bueno, todo tiene, todo depende también de la textura de la base de maquillaje. Hay bases de maquillaje que son en stick, bases de maquillaje que son más en crema, bases de maquillaje muy fluida, esas que son más acuosas, bases de maquillaje muy densas. Dependiendo de ese tipo de base de maquillaje yo voy a coger una brocha u otra. Bueno, pues no me quiero enrollar más, vamos a comenzar. Lo primero es esta, que es una brocha plana, de corte plana, es lengua de gato, esta es la 190 de MAC, veis que si yo la aplasto es como que se queda muy, 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 muy plana, veis. Esta brocha, por ejemplo, para trabajar el fondo de piel, aparte de para otras muchas cosas que la uso, me gusta mucho usarla para bases que dejan un acabado natural. La puedo usar con cualquier base de maquillaje realmente, porque se adapta a todo tipo de texturas de bases de maquillaje. Las más densas, más ligeras, las compactas o más en crema. Suelo usarlo, por ejemplo, la de Stilauder, doble wear light, ¿vale? Que tiene una textura densa, pero deja un acabado muy natural. La suelo usar también, por ejemplo, con las compactas o las Stick, suelo usarla también con la skin de Bobbi Brown, suelo usarla con, por ejemplo, con la base que llevo ahora, que es la híbrido de Urban Decay, suelo usarla con la de Mary Kay. Son bases que tú, cuando haces el pan, normalmente y mayormente, cuando tú coges el producto, se queda ahí el montoncito, ¿va? Un pegotoncillo, ¿no? ¿Qué consigo con ello? Distribuir bien el producto y, ¿por qué dejó de gustar esta brocha? Porque dejaba mucha raya. Pero el truco está en ir dando golpecitos luego, ¿vale? Aplanando para ir integrando bien la base en la piel y que quede un efecto súper natural. Tú vas trabajando no con la brocha, sino que realmente vas trabajando con esta parte, es decir, vas trabajando y vas dejando ligeros arrastres, ¿vale? Como si fueran a lengüetazos y luego a golpecitos para que esos golpecitos se quede la base de maquillaje bien integrada, sobre todo en la zona donde hay poros más dilatados. Es una brocha que yo recomiendo que todo el mundo tiene que tener, pero ya no solamente para aplicar la base de maquillaje, sino mascarillas, cremas hidratantes, serum... La verdad es que ayuda muchísimo. Controlas mucho con este tipo de brocha la cantidad de base de maquillaje que vayas a usar. Otras brochas, tengo estas que es la Full Coverage de Bobbi Brown y su prima hermana que es la Precise Buffing Brush. Una es la famosa pelirrojita, que es una brocha súper tupidita, es como si fuera un corte kabuki y la otra es igual, pero la forma me gusta muchísimo más. Porque termina en punta y yo trabajo muchísimo mejor las bases con este tipo de brocha que con esta. A mí esta no me desagrada, ¿vale? Pero en el momento en que ya está más cargada de producto, es como que se tiende a chafar. ¿Ves? Ya ese chafado a mí no me termina de convencer. Bueno, pues esta brocha trabaja mediante el punteo. Te estás aplicando la brocha a base de punteito. Por la parte de, ya cuando finalizamos en el rostro, vamos casi a ligeros arrastres, ligeros toques, ¿vale? Bases que sean muy ligeras, bases que tengan un acabado muy natural, bases de maquillaje que realmente hagan un efecto buena cara, bases de maquillaje que lo que pretendas es igualar un poquito el tono, pues con cuatro toques que das, la verdad es que la extiendes muy bien. ¿Qué acabado vamos a conseguir con ella? Un acabado natural. Acabado natural, pero con el punteo vamos a conseguir un acabado compacto, un acabado más cubriente, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo uses la brocha, consigues un acabado más natural o un acabado más compacto. A modo de arrastre, un acabado natural, según la base de maquillaje lo dé, y a modo de punteo, un acabado más cubriente, ¿no? Para rellenar el porito y ir dejando esa zona mucho más lisa. Sin embargo, esta me gusta mucho más porque tenemos tres caras y yo con las tres caras voy dando a toquecitos y a mí me integra muchísimo mejor la base de maquillaje que la otra. Otra brocha así tipo kabuki es esta de José López, que es la base Foundation JL500, que yo cuando la probé por primera vez, digo, vamos a ver cómo se comporta esta brocha, que es una brocha de corte kabuki, es un corte plano, ligeramente biselado. Bueno, pues esto es una maravilla de brocha. ¿Por qué? Porque para nada consigo el efecto que siempre se ha conseguido con este tipo de brochas. Las brochas tan compactas y tan poco flexibles suelen trabajar bien las bases que son muy cubrientes. Es decir, esas bases que tienen muy buena cobertura para dejarla lo más extendida posible, que no deje parches o que no deje zonas más cargadas que otras y que las bases que son menos cubrientes conseguir un acabado más cubriente con esa base. Es decir, cuando yo cojo una base de maquillaje que tiene poco pigmento, tiene una cobertura ligera y quiero una cobertura, es decir, quiero realmente que esa base me cubra aplicando una o dos capas, este tipo de brochas te ayudan a que la base de maquillaje se quede no más visible. Sí, se puede decir que más visible en la piel, pero el efecto es más cobertura, conseguir más cobertura con una base de maquillaje que es más ligera. Con esta yo me he llevado una sorpresa porque me gusta muchísimo, porque sabéis que yo bases muy cubrientes no suelo usar, tengo algunas para trabajar, pero para mí como usuario no suelo usar ni utilizar bases que sean con una cobertura así de esas, ni bases que son muy densas tampoco. Bueno, pues las que son más densas o que tienen un poquito más concentración de pigmento para dar un poquito más de cobertura, me las trabaja muy bien, de manera que me dejan un acabado súper bonito en la piel. Puedo trabajar desde bases muy fluidas como una Fies & Body y puedo trabajar bases muy cubrientes como por ejemplo la de Delilah, que es la base más cubriente que yo tengo, ¿vale? Me gusta muchísimo y funciona fenomenal. Nunca se me ocurriría echar base de maquillaje aquí, como se ve en Instagram. Yo siempre la base de maquillaje la voy a echar en el dorso de la mano, en una paletina y desde ahí cojo. Lo importante de estas brochas es que cojas producto con toda su base, ¿vale? Y que comiences primero a toquecitos, ¿vale? A toquecitos y cuando llegues a esta parte ir barriendo. Es muy, muy, muy parecido a esta, pero con la comodidad de que al tener el corte plano es que deja la piel, la deja súper bonita. La base de maquillaje la deja tan finita y es que la deja súper bonita. Por eso me ha sorprendido a mí esta brocha. Siguiente. Esta es de Sephora, que es la Pro 90. Y como veis es una brocha de pelo sintético, está cortada a capas y su forma es redondea. Bueno, redondea. Redondeada. ¿Ves la forma que tiene? Entonces, estos cortes a capas en todo, en todo su forma te facilita la aplicación de la base de maquillaje que no quede muy compacta. Entonces, vas a aplicar la base de maquillaje y te va a quedar toda muy uniforme. Me gusta aplicarla o me gusta trabajar bases de maquillaje que sean con una cobertura media. Por ejemplo, la skin de Bobbi Brown es muy fluida, pero tiene muy buena concentración de pigmento. Si yo uso, por ejemplo, si yo uso esta brocha con esa base de maquillaje que chorrea, me va a dejar un acabado como muy natural de haber cogido muy poca cantidad de producto. Si yo uso esta brocha con esa base de maquillaje que chorrea, tipo también Face & Body, pero lo que pasa es que Face & Body hay que esperar un poquito para trabajar bien con el pigmento. Si tú agitas y trabajas seguidamente con esa base de maquillaje, vas a conseguir un acabado muy, muy, muy natural. Y esta se lo va a llevar, se lo va a llevar. Pero con ese mismo de textura, por ejemplo, la skin de Bobbi Brown, que a mí es una base que me gusta mucho, entra dentro de mis favoritas, esta brocha te deja un acabado súper natural y muy bonito. Pero esta trabajas muy bien, pero claro, trabajas ya dejando más evidente, pero de una manera muy pulida. Pule muy bien el acabado de la base. Bien, la base de maquillaje de Charlotte Tilbury, que es una base que es muy fluida, esta brocha a mí me gusta porque puedo trabajar cualquier tipo de base de maquillaje y dejarla muy, muy, muy pulida. Otra brocha con la que yo he usado base de maquillaje, pero no es de base de maquillaje, es esta de Zoema. Es 114 Lux Face Focus. Esto, bueno, pues para un poquito de luminosidad y tal. Pero a mí me gusta mucho para aplicar bases de maquillaje. ¿Por qué? Porque está a capa. Y todo lo que esté a capa a mí me va a pulir, me va a definir mucho... No definir, me va a pulir mucho la base de maquillaje, me va a dejar un efecto muy natural por el corte capeado. Entonces, bases, por ejemplo, que son muy cubrientes, como la de Lila, me la va a dejar muy suavecita, ¿vale? Muy ligerita. Al igual que estas brochas que son tipo mofetas, ¿vale? Esta, por ejemplo, es la 187 de MAC y esta es la 159. Las dos aptas para aplicar base de maquillaje. Esta, ¿vale? El acabado que da es un acabado tipo aerógrafo. Siempre se ha dicho, los aerógrafos son este tipo de pistolas que te van dejando el color, que yo la verdad a mí me gustan porque dejan un acabado súper bonito, pero es un sistema, pues claro, que es verdad, si no tienes un control, te manchas el pelo, la ropa y todo. O sea, yo creo que eso es uso profesional exclusivamente. Pero el acabado tan flaules lo conseguimos con este tipo de brochas, ¿vale? Este tipo de brochas cortadita a capas. Esta, que es una mezcla entre pelo sintético y pelo natural, pues yo, por ejemplo, brochas, o sea, perdón, bases de maquillaje muy cubrientes, me gusta usarla porque me deja un acabado muy natural con esa base de maquillaje muy cubriente. Y estas, igual, a modo de punteíto, vamos consiguiendo ese acabado flaules, ese acabado muy ligero, muy ligero, y bueno, para trabajar bases de maquillaje que son muy cubrientes, bases de maquillaje en stick, bases de maquillaje muy acuosas, la verdad, es que tienes que trabajar mucho, entonces casi que no lo recomiendo. Bases de maquillaje, pues eso, por ejemplo, cuando tenemos la base de maquillaje compacta, pues si vas cogiendo con este tipo de brocha o con ese tipo de brocha, gracias a las fibras blancas, que es la fibra sintética, porque esta fibra es la fibra negra, es pelo natural y es lo que mantiene firme la brocha. Y la parte superior, esta, ¿vale?, que es con la que tú trabajas el producto, es una fibra sintética, ¿vale?, y esta igual. Se le llama mofeta, ¿por qué? Porque el color es blanco, o sea, negro y blanco, es por eso, pero se llama duofibra, son brochas de doble fibra. Otra, que es angular, que esta es la PRO 47 de Sephora, yo siempre la he usado para aplicar colorete, bueno, pues también es para aplicar base de maquillaje. Y bueno, por la forma que tiene, pues vamos a ir trabajando, ¿vale?, a punteo como siempre y luego en la parte, cuando llegamos a la parte de la mandíbula, vamos dando ligeros arrastres que vamos a ir trabajando con esta zona. Bueno, me gusta mucho trabajar con ella cualquier tipo de base de maquillaje, porque la fibra que tiene es muy buena, el corte está cortado a capas y todo lo que esté cortado a capas te va a ir ayudando a difuminar el producto muy bien. Lo malo es, cuando nos encontramos algo que no está cortado a capas, que está cortado en plano, o sea, chafado así tal cual, que esto no va a difuminar el producto, esto lo tienes que trabajar a mono de punteo y ligeros arrastres. Entonces, bases de maquillaje muy ligeras funcionan muy bien, pero bases de maquillaje que tienen alta concentración de pigmento, pues este tipo de brochas te ayudan muchísimo. Y finalmente, ¿vale?, este tipo de brochas de corte angulado, ya así con esta parte muy flexible, así un tamaño grandecito, con un pelo sintético, esta es de José López, la 504, yo digo que la línea vegana de José López es maravillosa, porque la calidad del pelo es estupenda, en la cajita de información os dejo todos los links que yo tengo de los pinceles que tengo de su firma, y con esta conseguimos un acabado súper natural con cualquier tipo de base. Me da igual si uso una base muy espesa, como si uso una base muy más líquida, el tema de estar cortada a capa y esta flexibilidad que yo consigo, o sea, esta flexibilidad que tiene la brocha me va a ayudar a dejar depositada la base de maquillaje, ¿vale?, y luego voy a ir difuminándola para ir extendiéndola, pero de una forma más difuminada, ¿vale? Trabajas muy bien desde bases que sean compactas, bases que sean más textura crema, bases que son muy densas, las que son muy densas casi yo prefiero usar las tipo mofetitas o esta, ¿vale?, las que son muy densas, estas, porque consigo un acabado más ligero, pero en el momento que tú quieras conseguir un acabado más cubriente, tienes que echar mano de brochas que sean más, pues eso, más tupiditas, más tipo kabuki, ¿vale?, y estas son las que se llaman ese tipo, tipo kabuki son estas, estas son las que se llaman tipo kabukis, bueno, pues son muy tupiditas, cortitas, ¿vale?, para trabajar justamente a toquecitos, trabajan a toques y así dejamos un acabado, podemos conseguir muchos acabados dependiendo de la manera que tú la uses, claro, si tú empiezas a toquecitos así con una base que sea muy cubriente, pues imagínate, pues eso decía que si trabajas con una base de maquillaje que es muy ligerita y trabajas a toquecitos, me da igual con qué brocha uses así, tipo kabuki, ¿vale?, vas a dejar concentrado el pigmento de esa base ligerita, evidentemente, al ser una base ligera no vas a dejar mucha evidencia en la piel, pero consigues trabajar con el pigmento de la base, el poquito pigmento que pueda tener la base para, bueno, pues igualar muy bien, igualar bien el tono, y con otra cosa que tenéis que tener en cuenta que con este tipo de brochas conseguís un acabado muy ligero, muy flawless, ¿vale?, y que siempre buscamos el contra, cojo una base de maquillaje que tenga mucho pigmento, que sea muy cubriente y cojo una herramienta que me ayude a que esa base que deja un acabado muy cubriente en la piel lo aligero un poquito para tener un efecto más natural, pues este tipo de brochas. Y luego están estas, ¿vale?, que estas, por ejemplo, me gusta muchísimo trabajarla con bases que sean muy densas, muy espesitas, ¿vale?, y estas igual, ¿vale?, realmente yo puedo usar cualquier brocha y dependiendo de como quiera el acabado así la voy usando. Y nada más, espero haberos ayudado, que os haya resultado útil, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, abajo en comentarios, yo en la medida de lo posible os iré contestando y las preguntas urgentes a través del correo electrónico mrosadolisa arroba gmail.com Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme por favor vuestras impresiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.